muy buenas vamos a grabar aquí unas cuantas señales hoy ayer vinimos echamos un ratillo el vídeo de ayer lo subiremos hoy por la noche y nada ahí está mi hijo Frank y Fredron está por aquí también dándole al lado el chiringuito así que nada nos vemos la primera señal a ver si se nos da igual de bien que ayer bueno familia primera señal 10 centimillos Frank también ha sacado otros 10 céntimos lo tiene él y nada vamos a seguir bueno familia otra señal más voy a poner esto así mira qué qué colgante más bonito el de bronce no es bueno pero bastante bonito así que nada vamos a seguir otra señal más mira una bala una balita de pistola y tiene que ser antiguo así que nada vamos a seguir siguen saliendo cosillas de ya sabes cuando otra señal más 10 céntimos nuevo aquí pegado a la pared así que nada vamos a seguir muchas monedas pequeñas y el colgantito de momento bueno familia estamos aquí con una 20 está superficial vamos vamos mira ahí está está quemadilla 20 céntimos estaba arriba justo así que nada vamos a seguir muchas monedas pequeñas y el colgantito de momento otra más 21, 22 pueden ser 20 céntimos 50 céntimos esperemos vamos a ver mira 50 centimillos no está mal están quemados están bastante quemados así que nada, vamos a seguir siguiente señal cerquita del agua, en la misma orilla monedas pequeñas siguen saliendo, 10 centimillos 10 centimillos más así que nada vamos a seguir dándola a ver si sacamos alguna monedita buena no puede ser otra más otra de 10 céntimos solo salen 10 céntimos es exagerado todas las que están saliendo son pequeñas una más 20 céntimos reventadísimo exagerado todas las monedas nuevas se las han llevado han dejado las las que están un poquillo más al fondo así que nada vamos a seguir siguiente señal seguimos con 10 céntimos muchísimos exagerado de verdad exagerado ha pasado la máquina y lo que queda es eso ya las playas las playas ya sacamos 16 algo ya está está quemadísima así que nada vamos vamos a seguir otra señal más mira un colgantito no sé si es plata puede ser puede ser vamos a ver cuánto da 17 18 no no es plata no pero bueno no deja de ser un colgante así que vamos a seguir mira esto no puede ser de verdad os lo digo muy en serio tres monedas de 10 céntimos me estoy quejando porque saco una y salen tres exagerado vamos increíble es que parece broma una medio nueva y las otras así así vamos increíble increíble vamos no me lo creo pero bueno vamos a seguir ya podían ser de 2 euros 3 pero no de 10 céntimos una señal más señores un eurito está también bastante quemado pero bueno no deja de ser un euro así que nada vamos a seguir increíble increíble ahora otro euro más después de del último que he grabado otro más 2 seguidos y luego saco 20 monedas de 10 céntimos no me lo creo así que nada vamos a seguir bueno familia ya nos vamos no he sacado nada más y Fran y Rido mi hijo y el amigo han sacado 40 centimillos así que nada ya corto y y para la casa no ha estado mal hay días peores hay días que no sacas una moneda y hoy por lo menos algo hemos sacado así que hasta la próxima bueno familia esto es lo que ha sacado lo que ha salido de basura no hemos venido pronto porque estoy malillo la verdad y nada 4 euros 4 euros el colgante este de aquí vale y y el otro colgante y la bala que ha salido así que ya os digo no está mal para el rato que hemos echado nos hemos entretenido menos menos da una piedra así que espero que que os ha le gustado el vídeo hasta otra aventura señores